Génesis 11 del 1 al 9 Igual lo vamos a proyectar pero el que tenga Biblia y la quiera utilizar pues mejor y si en un boli pues mejor todavía para poder ir apuntando cositas. Ya más o menos creo que todos lo tienen. Dice así, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llega hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Para situarnos un poco en la historia, esto ocurrió un tiempo después de que Noé estuviera en el arca. Noé fue la única, Noé y su familia fueron las únicas personas que quedaron después del diluvio. Estaba Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. No había nadie más, ¿no? Sabemos que cuando la tierra se secó, por fin, después de tanto llover y llover, ellos pudieron salir del arca. Y cuando salieron del arca, pues Dios hizo un pacto con Noé y le dijo que le prometía que nunca más iba a destruir la tierra en la manera que ya lo había hecho. Pero también le dijo que tenían que reproducirse y poblar la tierra, toda la faz de la tierra. Y no se lo dijo, si leen la historia de Noé después de salir del arca, no se lo dijo una sola vez. Le dijo, reproduzcanse y pueblen la tierra. Y aquí, pues nos vamos unas poquitas generaciones después de Noé. Y vemos a sus descendientes, pues haciendo unos planes totalmente distintos a lo que Dios les había mandado. Era una generación nueva con una segunda oportunidad de hacer las cosas bien, pero no estaba entre sus planes hacer lo que Dios quería, sino lo que ellos querían. Y en esta historia vemos al principio como el pueblo hablaba un solo idioma, una sola lengua. No había barreras en la comunicación de ese pueblo. Y vemos que se establecen en Babilonia. Y cuando llegan allí, pues se dicen unos a otros, vamos a construir una gran ciudad, pero no solamente una gran ciudad, sino que vamos a construir una gran torre. Y el problema no estaba en la construcción en sí, porque Dios no tiene problema con los edificios. El problema era la intención y la motivación en el corazón de estas personas. La torre no iba a ser construida, pues como se construye en otros lados, para tener un refugio ahí en caso de que pasara algo. No iba a ser construida como una torre de vigilancia para ver si el enemigo se acercaba, sino que lo que los motivaba a ellos a construir esta torre era la arrogancia. Se estaban rebelando contra Dios, porque mientras el plan de Dios era que se multiplicaran y llenaran toda la tierra, pues el propio plan de ellos era establecerse en ese lugar. Ellos querían engrandecer su propio nombre, no el nombre de su creador. Estaban más interesados en hacerse famosos ellos mismos. Querían ser independientes de Dios, querían construir su propio destino. Estaban intentando demostrar con esto que ellos no necesitaban a Dios para nada, que con su inteligencia, sus recursos, la tecnología que habían logrado avanzar, pues con todo eso ellos tenían más que suficiente para valerse por sí mismos. Dios les estaba estorbando más que otra cosa en sus proyectos, porque no estaban en la misma onda, más bien estaban en otra onda que era todo lo contrario. Y la torre de Babel al final era una obra de arte, ¿no? Los monumentos, los edificios, pues los vemos como arte. Una obra de arte con las motivaciones equivocadas, pero una obra de arte al fin y al cabo. Y si partimos de la base que toda obra de arte se inspira en una versión anterior que quiere ser mejorada, pues la torre de Babel está inspirada en un sigurat. ¿Pasa la diapositiva? Eso es un sigurat. Intentaban hacer una mejor versión del sigurat. El sigurat era la torre más alta, la parte de arriba de los templos. Estaban imitando los templos que se construían en Babilonia, que se dedicaban al dios Marduk, que ellos, los babilonios, pues pensaban que era el protector de su ciudad, ¿no? Y en la antigüedad, pues la gente creía que los dioses moraban en los lugares altos. Por eso siempre pensaban que en las montañas, en las colinas, ahí estaba Dios, ¿no? Asociaban toda la divinidad con los lugares altos. Pero Babilonia, si nos vamos al versículo 2, ¿dónde nos dice que estaba situada? A ver que no los oigo, tienen las mascarillas. Tienen que gritar un poquito más. En una llanura. Estaba situada en una llanura. Así que este sigurat estaba emulando una montaña, ¿no? No tenemos montaña aquí en Babilonia, pues nos inventamos una, la creamos desde cero, desde abajo. Y originalmente, el sigurat estaba destinado a ser la morada divina de los dioses que ellos creían en la tierra, ¿no? Pero a su vez, esta sigurat tenía que estar lo más alejada de la tierra posible. O sea, más cerca del cielo, pero menos cerca de la tierra. Porque ellos creían que cuando los dioses descendían, si ponían sus pies en la tierra, o si se rozaban mucho con la humanidad, podían perder ese carácter divino, ¿no? Podían perder esa condición. Por eso ellos intentaban, sí, desciendan, habiten entre nosotros, pero alejados. Y el sigurat, al final, era como una expresión de sumisión humana a los dioses que ellos creían que los estaban protegiendo. Y la torre de Babel, pues aunque era como una copia, una versión mejorada de ese sigurat, tenía un significado muy distinto. No tenía nada que ver con la sumisión a Dios. Tenía forma de montaña, porque ahí lo podemos ver. Aunque algunos eran distintos, unos eran redondos, otros eran más cuadrados. Pero emulaba esa forma de montaña. Y también, pues, ellos pensaban que era una puerta, un enlace entre la tierra y el cielo. Pero mientras que el sigurat era su misión, esta torre de Babel era arrogancia. Porque solamente era usada para que los humanos pudieran ascender, no para que los dioses descendieran. Esas escaleras en los sigurat normales eran para que los dioses pudieran descender. Pero en la torre de Babel era para que los humanos pudieran ascender y estar al mismo nivel de Dios. Así que era un símbolo de orgullo, no era un símbolo de sumisión. Y demostraba, pues, la sensación que ellos tenían, ¿no? De que ya no había abismos entre el cielo y la tierra. Que no había límites entre lo más alto y lo más bajo. Dios le prometió a Noé que ya nunca más iba a destruir a la humanidad en la manera que lo había hecho. Pero él tampoco iba a permitir que su plan no se cumpliera. Él quería que la tierra fuera poblada y él no iba a permitir que por culpa de la cabezonería de la gente, esto no se llevara a cabo. Así que no lo destruyó, pero este proyecto se quedó inconcluso. Los constructores dejaron la torre a medias y cada uno, pues, fue a vivir a un lugar distinto. La forma de frenar que Dios tuvo en este momento fue confundirlo. Y eso es lo que significa la palabra Babel. Significa confusión. Cada uno tomó su camino y así, pues, comenzaron a dispersarse. De esta forma fue que Dios logró que se hiciera su voluntad. Y el título para el día de hoy es Plan Interrumpido. Ellos tenían un plan, ¿no? Ellos tenían el planazo, el mejor plan de la vida. Nos vamos a hacer la ciudad, nos vamos a hacer famosos y nos vamos a quedar aquí todos juntos y reunidos. El planazo. Pero Dios usó esta interrupción para poder redirigirlo. Y muchas veces, pues, nuestros planes también se ven interrumpidos. Y lo primero que hacemos es echarle la culpa al diablo. Es que el diablo no quiere que a mí me salgan las cosas. O le echamos la culpa a los que tenemos al lado por culpa tuya. Mira que no me sale esto. O a veces, pues, nos enfadamos con nosotros mismos, ¿no? Cuando ya no queda nadie más con quien enfadarse, nos enfadamos con nosotros mismos. Porque no nos salen las cosas como las habíamos planeado. Y muchas veces no alcanzamos a darnos cuenta de que estas interrupciones en nuestros planes son actos de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Y creo que este tiempo que estamos viviendo nos da una perspectiva perfecta de lo que es un plan, de lo que es una vida interrumpida. En marzo, todos teníamos planes, ¿no? A corto, medio, a largo plazo. Y estos planes se vieron interrumpidos, ¿no? De un día para otro, se paró el colegio, se paró el empleo, se paró la economía, se pararon las reuniones en la iglesia, los viajes, los proyectos. Había gente que se iba a casar en esa fecha y lo tuvo que posponer. Un montón de historias así, ¿no? Tenían fecha en el juzgado para arreglar papeleos, todo eso se pospuso. Hubo gente que se quedó fuera del país porque no les dio tiempo de regresar. Nadie se lo esperaba. Fue algo que pasó así, rápido, sin más, y terminó todo siendo un caos. Y a día de hoy, en parte, lo sigue siendo, ¿no? Nadie tiene claro nada, nadie tiene claro las normas. Un día te dan una norma, otro día te dan otra norma, un día te dan un protocolo, al día siguiente te dicen que no. Sobre todo con los aforos, tienen un descontrol, un caos al final, ¿no? Y de repente parecía, al principio, como que era un virus. Todo el mundo decía, ah, eso es un virus, eso es como una gripe, eso no pasa nada, a lo mejor un poquito más fuerte, pero eso es un virus. Y este virus de repente empezó a cobrarse la vida de miles y miles de personas y nos cogió con una mano adelante y una mano atrás. O sea, nadie sabía qué hacer, nadie tenía un plan, nadie tenía los medios ya preparados. El mundo estaba tan entretenido, construyendo su torre de Babel 2.0, que nadie se dio cuenta de lo que se nos estaba viniendo encima. Y si lo pensamos bien, porque a veces pensamos en la gente del pasado como que eran más brutos que nosotros. Que tenían menos conocimientos, menos recursos y eran como más lentitos que nosotros, ¿no? Nosotros nos quedamos súper inteligentes, pero si lo analizamos, seguimos siendo exactamente igual. No somos ni más inteligentes, ni más guapos, ni más listos, ni más nada. Nuestra sociedad sigue siendo igual que en aquellos días. Una sociedad hedonista, que solamente busca su propio bienestar, solamente busca el placer, solamente busca la comodidad. Una sociedad nihilista, que cree que nada tiene sentido, no hay propósito, Dios no existe y por lo tanto los valores morales y religiosos pues tampoco existen. Por eso hay una ausencia de valores. Y una sociedad que sigue siendo antropocéntrica, que es que el hombre está en el medio, en el centro de todas las cosas y todo gira alrededor de él, ¿no? Es el fin absoluto de toda la creación. Pero al final, por muy hedonistas, por muy nihilistas, por muy antropocéntricos que deseamos, pues no tenemos, ni tuvimos, ni vamos a tener nunca la capacidad de hacer que las cosas ocurran tal y como las habíamos planeado. Mis planes, yo no sé ustedes, a lo mejor yo es que tengo mala suerte, entre comillas o qué, pero mis planes un montón de veces se han visto interrumpidos, ¿no? Desde las cosas simples hasta cosas más complicadas. Cada día mis hijos me interrumpen 20.000 veces. A ellos les da igual si lo que yo estoy haciendo es serio, si estoy tonteando con el móvil, a ellos eso no les importa. Pero vienen a interrumpirme 20.000 veces, mamá quiero agua, mamá quiero merendar, mamá tengo hambre, mamá Lea me está pegando y viceversa. O están aburridos y se dedican a interrumpir. O a veces me suena el teléfono en el momento menos indicado, cuando más apurada estoy, pero tengo que contestar esa llamada, ¿no? O se rompen los electrodomésticos. Yo no sé si a ustedes les pasa. El mes que estás más apurado, va y se te rompe la nevera. O peor, se te rompe la nevera, el termo y el microondas. Todos juntos a la misma vez en el momento menos indicado. Otra vez íbamos a viajar a Tenerife y resulta que nos tuvimos que quedar en tierra, porque el DNI de Irán no aparecía por ningún lado. O sea, todo el viaje preparado, toda la ilusión del mundo y nos tuvimos que quedar porque ya no daba tiempo. Y al final nos lo encontramos unos cuantos días después, metido en una ranura debajo del ropero. O sea, nos quedamos en tierra por una tontería. Y otra vez, esto sí se puso un poco más grave, pues yo era la responsable del programa de Navidad de la iglesia. Y resulta que un 22 de diciembre, la historia es más larga, pero la voy a hacer corta, acabo metida en un helicóptero, rumbo a Las Palmas, porque me estaba muriendo, y yo y Lea. Entonces, obviamente, no pude estar para programas de Navidad. Otra persona tuvo que hacerlo por mí y nada salió como era esperado. Pero aun cuando estas interrupciones son inesperadas y nos toman por sorpresa, a Dios nada le toma por sorpresa. No son casualidades y no son frutos del azar. Y de hecho creo que estas interrupciones están puestas por Dios, por obra divina y por alguna razón. Y Dios las utiliza para hacernos parecernos más a Cristo, que al fin y al cabo es a lo que hemos sido llamados. Cuando la cosa no va como esperábamos, cuando empezamos a sentirnos agobiados, desesperanzados, porque las cosas se nos escapan de las manos y no sabemos qué hacer, es cuando nuestra fe es puesta a prueba. Y es cuando miramos hacia abajo, a veces miramos hacia arriba, pero también miramos hacia abajo a ver dónde es que estamos parados, ¿no? Si estamos parados sobre la arena o si estamos parados sobre la roca. Estas interrupciones que sufrimos son actos de la gracia de Dios. Esta interrupción del coronavirus, pues nos obliga a replantearnos un montón de cosas. Y si no están aprovechando el tiempo para replantearse, yo les animo a que se replanteen un montón de cosas. Tenemos que replantearnos dónde es que estamos parados, en la roca o en la arena. En la arena se te desmorona, debajo de los pies te desesperas, no sabes qué hacer. En la roca puede venir la tormenta más grande, que tú sabes que esa roca no se va a mover de ahí. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si de verdad, aunque lo digamos con nuestra boca, pero si de verdad nosotros creemos que Dios tiene el control sobre todo, sobre cada detalle que ocurre en nuestra vida. Tenemos que preguntarnos si de verdad creemos que la gracia de Dios es suficiente para ayudarnos a sobrellevar cada día. Y si de verdad creemos que Dios no solamente tiene poder para salvarnos de la muerte eterna, sino que también tiene poder para mantenernos, para sostenernos, para fortalecernos en medio de esta interrupción tan grande. Pregúntatelo a ti mismo, ¿es Jesús suficiente? ¿Es verdad que su gracia alcanza para todo? ¿Me basta su gracia o solamente lo digo en las canciones y lo digo de boca porque queda bonito? ¿Es suficiente Jesús para mí? ¿Me basta su gracia o estoy tratando yo de buscarme la vida por mi propia cuenta? Las interrupciones y las frustraciones que sufrimos, pues, son una oportunidad para volver a redirigirnos, para obedecer y para darle la gloria a Dios. Tanto en las grandes interrupciones como en las pequeñas del día a día. De todas y cada una podemos aprender. Las interrupciones nos recuerdan de que no tenemos la vida resuelta, que no tenemos el control de nada y que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Son como la vara del pastor que nos saca de nuestro propio camino para volvernos al camino que sí que es, ¿no? Nos lleva de regreso hacia el gran, al lado del gran pastor. Por favor, necesitamos estas interrupciones porque nos acercan más a Jesús si la sabemos aprovechar. El Salmo 23 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. No, ese no es. ¿Cuál es? Era para ver si estaban atentos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El lugar es de delicados pastos, me hará descansar. Nos encantan, ¿no? Los delicados pastos es que es una gozada, eso nos encanta. Pero después la cosa se pone un poquito más fea, ¿no? Cuando, ay, ande por valle de sombra de muerte, no temeré más. Ay, ahí se está poniendo un poco oscura la cosa. Y después dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara del pastor es como un mazo que el pastor usa para defenderse, ¿no? Para defender al rebaño cuando vienen animales salvajes o cuando hay algún peligro. Y el callado, pues, lo utiliza, pues, como bastón para apoyarse, pero también para redirigir el ganado, ¿no? Va dando toquecitos. Y el buen pastor nos defiende de los peligros. Pero para eso hay que estar cerca, ¿no? No podemos ir, en vez de como ovejas, ir como cabras y tirarnos barranco abajo y enredarnos en aulagas y hacernos daño con todas las piedras. Y mirar para el gran pastor y decirle, oye, no me protegiste. Para eso hay que estar al lado del pastor. No podemos irnos lejos buscando nuestro propio camino y nuestra propia manera de hacer las cosas. Tenemos que estar al lado suyo. Porque vamos a pasar por valles de sombras de muerte. Eso no nos lo va a quitar nadie. Pero al lado suyo vamos a estar protegidos. Él va a estar con nosotros en esas situaciones difíciles. El buen pastor también nos da sustento, dirección y protección. Pero a veces tenemos nuestros propios planes, ¿no? Su vara y su callado nos infunden aliento porque, lo que decía antes, el pastor va dando pequeños toquecitos. Cuando ve que la oveja se está yendo para allí, para el risco, empieza a darle pequeños toquecitos. Porque las ovejas se desorientan fácilmente y necesitan ese pequeño toquecito para volver a enfocarse. Necesitamos estas interrupciones para que cuando estemos caminando por el camino que no es, podamos volver al camino que sí es. Y tomemos esta interrupción de esta pandemia que estamos viviendo y cada interrupción que venga como lo que es, como una oportunidad, como un toque de gracia del Señor. Y es difícil verlo así, ¿no? Es un poco complicado ver algo que en principio parece malo, verlo como algo bueno. Pero esto nos ayuda a dejar de mirarnos a nosotros mismos, a mirar nuestros planes, nuestros intereses y poner nuestros ojos en Cristo. Que al final se preocupa más de nuestra transformación, de nuestro crecimiento, que de darnos una vida totalmente cómoda. En lugar de darnos una vida fácil, en lugar de darnos todo el rato verdes pastos, que es lo que nos encantaría a todos y cada uno de nosotros, pues interrumpe nuestra vida con ese toque de gracia. Y nos muestra qué es lo que más necesitamos, que al final es a Él. El pueblo que estaba construyendo la torre de Babel, volvemos otra vez a la historia del principio, pues tenía orgullo en su corazón y se mostraba desafiante. Y aunque la torre estaba orientada hacia el cielo, pues Dios, que es el que está en el cielo, estaba excluido de sus planes. Y ellos querían cuatro cosas con esta construcción. Querían acercarse al cielo para ser iguales que Dios. Querían mantener un centro de control y de poder. Querían dar a conocer su grandeza. Querían ser famosos. Y por último, querían ser independientes de Dios. Ellos eran los que cantaban, nadie que me diga lo que debo hacer. Nadie que me diga cómo debo ser. Libre para hacer mi ley, libre para ser el rey. Y ya luego el rey león cogió y se lo copió. Pero ellos empezaron cantando esta canción. No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer, ni cómo debo ser. O sea, yo quiero hacer mi ley. Yo quiero obedecer mi ley. Quiero ser el rey. Y aquí estamos, miles de años después, con las mismas pretensiones que estaban estos constructores de la torre de Babel. Para el mundo, ellos tienen una idea clara, ¿no? Hakuna Matata. Vive y deja vivir. O sea, que cada uno haga lo que mejor le parezca con su vida. Que aquí da igual. O sea, cada uno que haga lo que quiera. Pero los creyentes a veces parece que también nos dejamos un poco contaminar por eso, ¿no? Nos dejamos engatusar, pues, por seguir cada uno su propia ley y hacer las cosas un poco como nos van viniendo en gana. Hacer nuestros propios planes y lo demás, pues, importa poco, ¿no? Pero hacer nuestro propio plan, seguir nuestro propio camino, tiene las mismas consecuencias que tuvo la torre de Babel. La confusión, la confusión, el caos. El Salmo 139, versículos 23 y 24, dice, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna. Aquí el salmista le está pidiendo, Dios, muéstrame si hay algún resquicio de arrogancia en mí. Si hay rebeldía o si hay algún pecado que está ahí en un rinconcito y yo no me he dado cuenta. Pero también le está pidiendo a gritos un toquecito de la vara del pastor. Señor, recondúceme, guíame por el camino que sí es, interrumpe mis planes si es que yo me estoy yendo por donde a mí me da la gana. Me estoy desviando de la voluntad tuya para mi vida. Y al final Dios usó la torre de Babel para dispersar a la gente, ¿no? Algo que en principio no estaba bien hecho, pero Dios lo usó para que la gente cumpliera su voluntad. Se esparcieron por todo el mundo. Después, muchos años después, después de que Jesús muriera, resucitara y ascendiera al cielo, pues la iglesia en Jerusalén estaba muy cómoda, ¿no? Pero ellos tenían un mandato, que era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos y todo lo que sigue, ¿no? Pero ellos estaban muy cómodos en Jerusalén, ahí dándose amorcito, dándose cariñito, aunque estaban siendo un poco oprimidos, pero estaban a gusto. Y Dios usó la persecución para hacer que obedecieran su voluntad. Al final, la persecución hizo que salieran por patas y tuvieran que predicar el evangelio por todo el mundo. Y el coronavirus, pues, no estoy queriendo decir que nos vayamos a esparcir todos por la faz de la tierra, porque no es el mismo caso, pero se presenta como una oportunidad para que su nombre sea exaltado a lo largo y ancho de toda la tierra. Aunque aún no sabemos ni en qué forma ni en qué maneras, porque esto ahora mismo es un caos, o sea, no sabemos ni por dónde tirar. Pero si decidimos seguir su plan y no el nuestro, vamos a contribuir en darle la gloria a Él. Así que te animo a que puedas ver las interrupciones más que como un fastidio, pues que la veas como un toque de la gracia de Dios para redirigirnos y para guiarnos. Y te animo a pedirle a Dios que sea su plan, que no sea nuestro propio plan, que sea su ley, que no sea nuestra ley, que nos enseñe aquello que está mal en cada uno de nosotros, que nos lo muestre para poder corregir y obedecerle. Y que todo lo que estemos viviendo con esta situación, pues nos ayude a reconducirnos, a estar más cerca del gran pastor. Miremos lo que está pasando como ese toque de la gracia, como una nueva oportunidad para enfocarnos. Así que analízate, vamos a tomar unos momentos ahora, analízate, pídele a Dios que te examine, que te muestre, que a veces algunos necesitamos que el toquecito sea un poco más fuerte, que nos dé un toque con esa vara para poder rendirnos a su voluntad. Y que sea Él el que nos guíe por el camino eterno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú siempre nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Aunque son historias que ocurrieron hace miles de años y nosotros muchas veces nos creemos más inteligentes y más todos y mucho más avanzados, pues seguimos siendo igual que siempre, Señor. Una sociedad que fácilmente se aparta de tu voluntad, Señor. Una sociedad que quiere hacer su ley, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a caminar cerca tuyo, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a querer obedecerte. Te pedimos que nos enseñes las cosas que están mal en cada uno de nosotros, Señor, para poder corregirlas, Señor. Para poder darte la gloria a ti, Señor. Para poder caminar en tu voluntad, Señor. Para poder ser más como tú, que es a lo que hemos sido llamados. Yo no sé qué camino vamos a tomar con esta pandemia que estamos viviendo. No sé cómo van a resultar muchas cosas. Pero sí sé que podemos aprovechar esta oportunidad para darte la gloria y la honra, Señor. Ayúdanos a no ver las interrupciones, las frustraciones que sufrimos en el día a día como un fastidio, como los planes no me salen como yo quiero, las cosas no salen como yo quiero. Señor, sino que nos ayudes a ver eso como una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, Señor. De hacerlas como a ti te agradan. Así que te pido que nos abras los ojos, Señor. Que nos dejes ese toquecito con tu vara, Señor. Que nos lleves por el camino que sí es para que también podamos ser ejemplo para otro. Ponemos todo esto en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.